Perfumado Cuando veinte la piel refleja Será porque le gusta quemar Paso lento pa' no tropezar Suficiente batallado ya Y el respeto no puedes comprar Solo te lo ganas y te la rifas El nueve dio la luz verde trucha en lo laboral Una cosa es el negocio y otra es la amistad A la santísima muerte encomendado está El de lentes da un aviso si algo saldrá mal A mi viejo mucho aprecio le agradezco de más Gracias a sus enseñanzas una es la humildad Oraciones de una mujer siempre me acompañan A mi madre la vida como tu repagar Lo andaba amanecido y con desorden casual Cuando ya estás en la caja como disfrutar Reparto de la cocina y no ocupo cocinar Con la collarita en mano Quemándome un gallo me verá Más amanecido y con desorden casual Más amiguita y también por ballar Flor exótica no ha de faltar Si es que se ha empilado ya va a lo trae Quién sabe si a ver puede llegar Mientras se pueda yo voy a disfrutar Más amiguita y también por ballar Más amiguita y también por bye Más amiguita y también por ballar Por barato cuando ya estás en la caja como fría Más amiguita y también por Police